Paso número 1 Especialmente el área de la barba y el bigote, luego sécate muy bien Paso número 2 Toma el aplicador de Davalash Men y retira el exceso de producto que haya en la brocha Paso número 3 Pulares por toda el área de la barba y bigote, eso sí, asegúrate que toques la piel Y por último el paso número 4 Espérate que seque y vete a disfrutar de tu vida